¡Hola, Monfía Rusa! Ahora mismo, Egea y La Bro están en sala ligándose entre ellos ¡Qué guapa que eres! ¿Y tú? Bueno, Egea, ¿quieres ir al Parque Placentero? Va, donde tú quieras La verdad, no sé si lo sabías, pero Parque Placentero lo llaman el Parque del Placero ¡Madre mía! ¡Qué juego de mi vida, tío! Ahora mismo me acabo de colar en su partida, por eso hay tres personas ahí ahora mismo Y ahora mismo voy con la cuenta de Andreita, o sea, con la cuenta con la que ligo Con Gustavito, una cuenta super, pero que super, no, así que si me matan o les mato Yo nunca se van a dar cuenta de que soy yo Y ahí está el plan, chicos, que seguramente después de esta partida se vayan a meter en el creativo Y a jugar otra partida, y ahí es cuando yo ya les interceptaré de nuevo Y ahí se van a dar cuenta de que soy yo Así que suscribiros, dale un pedazo de like, chavales, y utilizar el código ARTA Porque es que es literalmente... ¡Ay, por cierto, esto es muy hermoso! ¡Ay, no vengas esa cosa! Yo lo único que espero es que no esté pasando absolutamente nada entre Egea Labra Porque si no me voy a cabrear Está saliendo con ARTA, ¿verdad? ¿Qué va? Porque, tío, si Egea viene a mi casa y después se pueden aliviar con otros chicos Es en plan, what the fuck, ¿qué estás haciendo? ¿Tú has tenido o no oído alguna vez? Eh, no, ¿qué va? ¿No? Ninguna Mejor Está ahora mismo en el vallon, chicos, les quiero, les quiero A ver de lo que están hablando Claudia, pero pasaron unos motivos, ¿sabes? Y tal Ala, que están hablando y cuando Lávaro salía con Claudia Y yo salía por Piti que le estaba haciendo una broma a todos Pero, ¿tú has tenido algún novio alguna vez, seriamente? A ver, algo así, sí, ¿sabes? Pero, no sé, serio, serio o tampoco Pero, ¿dónde están, tío? ¿Dónde están? O sea, yo estoy yendo por Colina para que no me vean Pero, ¿dónde están estos? ¿A ti te gustan los paisajes? A mí sí, a mí me encanta Ahora mismo, si voy por el puente me van a descubrir Ostras, tú Oh, al, 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 al Eh, oye, G.A., y bueno, que te parece harta y tal A ver, es muy majo Pero, ¿tú cuando estás con él te lo pasas bien y tal o qué? Hombre, que sí se lo pasa bien, si no, no vendría a mi casa, ¿no? A ver Sí, es majo, yo qué sé, me voy a hacer reír O sea, tú le miras y estás bien con él, ¿no? Sí, eh Pero, a ver, tampoco no veo ni nada, en plan, chill O sea, panas allí de chill, ¿no? Panas ya está, yo, novio o... Necesito saber si a Egea le gusto o no le gusto En plan, simplemente para saber si somos panas, ¿sabéis? Ponérmelo en los comentarios si creéis que a Egea le gusto o no Te invitó a la su casa, tipo, te dijo, vente a mi casa ¡Hala, hala, qué mentira! Sí ¡Qué mentira más grande, sí vino ella! Ir otra vez seguramente, ¿eh? Decidimos quedar un día y, bueno, me dijo, no sé qué Es que, donde, no sé qué, no sé cuánto, no puedo ir, no sé qué Y le dije, pues ya está en mi casa Y dijo, pues mira, podemos quedar en tu casa Y dije que sí, ya está, pero que, bueno, todo buen rollo, pero... Pero, a ver, que no, solo, amigo, grabar y ya está, ¿eh? ¿Estás segura? No, pero solo grabar y ya está, o sea, nada más Está lavar justamente aquí, tío O sea... ¿Y tú Egea cuántos nos has tenido? ¡Qué cabrón! ¡Me la quiere quitar el cerdo! A ver, es que claro Es que novios, novios no, ¿sabes? Sí, sé lo que dices No, a ver, tonteos, pero que en serio, ¿sabes? ¿Y qué está diciendo, tío? Sí No, no, yo no me estoy encerrando de absolutamente nada Porque solamente escucho a la base ¿Y cómo te gustan las chicas a ti? A mí me gustan, pues, que sean cariñosas Y que tengan alguna buena personalidad y tal Ya, es que sí, eso es lo mejor, lo más importante Y el harta te cae muy bien, ¿no? ¿Entonces has dicho? El harta, el harta, el harta cae bien a media España Sí, pero ya te digo yo que amigo solo Pero a otra media España le caigo conmigo ¿Algún día te dijeran de salir con él? ¿Lo harías o qué? No, no, es que lo veo más como un amigo, ¿sabes? A un amigo no lo quieres perder, ¿no? Yo me callo, chavales Yo me callo Yo me voy a callar la boca Porque como yo empiece a hablar Si yo empiezo a hablar Está, está complicado Sí, pero el harta en realidad Un chaval ¿Qué es eso? Ajillo y tal ¡Hala, hala, hala! O sea, me está intentando quitar a mi pana panopuni Y me está llamando bajo ¿Qué clase de persona hace eso? Lábaro, solo lo hace lábaro Solo lo hace lábaro O sea, nadie más Lo voy a hacer así Que me han disparado Se ha quedado súper rayada Se ha quedado súper rayada, chicos ¿Me han disparado de dónde? Por ahí, por ahí, por ahí Le ahora la están protegiendo, tío Siempre hace lo mismo, tío Ahora, ¿es que se ha quedado parada? Vale, yo soy un árbol Vale, 23, ¿alábaro? Aquí, aquí, aquí Vale, si no me han visto son literalmente Vale, claro, claro que me han visto ahorita Claro que me han visto Claro que me han visto, amigos Claro que me han visto, amigos Madre mía, ¿te vas a ir para el lobby? ¡Paso! No me lo puedo creer, anónimo, tío Que lo juro que he pasado Vale, chicos Yo me acabo de meter en la sala de Egea y Lábaro Pero no sé lo que están haciendo Ellos no saben que yo estoy aquí Porque yo ahora mismo estoy silenciado ¿Cómo se hago? Lábaro, feo Egea De verdad, es que qué pesado Ahora, en serio, que quieren me regalo Ya Ahora mismo vamos a saber si Lábaro y Egea están saliendo o algo Que no puede ser ahora mismo, Egea, que no Ya está a punto Es que están discutiendo por un regalo, tío ¡Ostras! Que han todo matado a la Andrea, pero... ¡Esa es mi hijo! ¡No, no, no! Me han pillado, amigos Me han pillado, me han pillado Me han pillado, me han pillado Pero que no les mito ni nada Andrea 2010, ¿pero qué? ¡Ostras 2010, loco! Vamos a jugar a unos box fights con lava Y a la tercera ronda Van a ver que yo soy buena, ¿vale? Porque los voy a reventar Y ahí sabrán que yo soy realmente el que está detrás de esto Entramos Bueno, yo voy a entrar Oye, oye, oye Pues la chavala no es nada mala, ¿eh? No de escopetazo me acaba de meter el cabrón ¿Hale, ha muerto? ¡Venga! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! O sea, lo único que tengo que demostrar antes de velar mi voz Es que soy muy bueno Creo que sí, que la chavala es buena, ¿eh? Sabe y tal, y tal ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hay que demostrar, amigos Hay que demostrar dos rondas más A ver, qué buena, loco Pero tampoco te flipes, ¿eh? ¿Vale, 127? ¡Vale, vale, vale! ¿Vale, muerto? ¡No! La había quitado bastante vida ¡No! ¡No! 100% yo no me voy De aquí hasta clavar, ¿eh? A ver, ¿tú qué piensas? ¿Que es mejor ella que yo? Pues no Hombre, que sí, sí, chaval A ver, tú eres mejor Pero es que ella también es muy buena Pero... A ver, pues vete con ella, loco Vale, perfecto Le estoy poniendo cerros Ahora cuando es vele que soy yo Va a flipar ¿Vale, sentíte una? Yo que me vine por detrás Está maldísimo La encerrada Le voy a bailar ¿Pero qué hace bailando la sub? ¡Guau! Paso aquí ¿Vale? ¿Quién? ¡Sí! Porque yo paso, te lo juro, ¿eh? Te lo juro que rompo el mando Voy a hablar un poquito ¿Hola? ¿Hola? Hola, amiga Hola, me matas mucho tú, ¿eh? Es que tengo diez añitos aún Va, qué bueno Tampoco eres tanto Vale, vale, payaza, vale, payaza ¡Sí! Vale, payaza Pero es que, tío Es que tiene mucha suerte, está bien No te preocupes que no me vas a matar ¡Tú! ¡Va! Vale, chicos A la siguiente desvelo que yo soy harta ¡Yo soy balear! Bueno, que tú te llamas mucho, Egea Y te he visto por TikTok Pero es que Eres malísima, la verdad Es que no sé por qué tienes tantos seguidores ¿Pero qué hablas? Te acabo de matar Anda, anda, anda No, no, no te preocupes No te preocupes Que la niña de 2010 Te hace así Te hace así Te mata así Y a la manito ¡Venga! ¡175 que te metió! ¿Qué me haces reventar tú, chavalín? Pero si tú Si tú también eres amigo del harta, ¿no? ¿Ese? Si, claro Que soy amigo del harta Bueno, pues también das pena ¡Porque yo! ¡Son! ¡Harta! ¡Palditos pringados! ¡Que sois unos pringados! ¡Pero puta madre! ¿Qué haces? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Y ese harta que estabas ligando con la manito? A ver Pa ti ligar es todo, la verdad Me matas mucho, ¿eh? También has hablado de mí, ¿no? ¿Qué he dicho? Ya lo hablaremos tú Cuando vengas tú a mi casa Este fin de semana No pasa nada Tranquilidad Vale Te hago así Te meto nuestro brazo por ahí Ahora te meto así Paso de aquí, te lo juro Es que encima es mi gato, tío Bueno, pues Hostias ¡No me lo quiero! Bueno, va a tu puta casa ¡Let's go! ¡Puñetazo! Así que, Labarito Te has dignado a quitarme a Ejía por la cara, ¿no? Eh... Se podría decir que... Sí, en cierta parte anda Harta es que estás un pesado últimamente Te lo juro ¿Qué? 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 Al final que os vais a casar ¿Os vais a mudar? ¿Algo? ¿A ti qué importa? En serio te lo digo Yo lo único que digo es que Labaro Eres un maldito pringado Pero pringado tú, tío A ver, tampoco os paséis, ¿eh? Tú deja a los tíos discutir de cosas de tíos Uff, no hambre No, no, toma, toma, toma No, no, Ejía ¿Qué te pasaron? ¡Llego a matarte ahí! Y te lo juro que no vienes a mi casa ¡Pringado! Bueno, pringado, ni pringado Vamos 2-2 ahora mismo, Ejía Y si gano yo Me ibas a decir lo que tienes con Labaro Para los highlights, Ejía Para los highlights ¿Pero quién te crees? ¿Pero quién te crees? Pero si no te doy ni una, vale, tú todas ¿Pero qué hablas? Claro, te lo haces Venga, Labaro ¡Venga, Labaro! ¡Vamos! ¡Ahora! Ejía Dime que sois con Labaro Que no, que no Que yo me piro, loco Que no rayes No, yo paso, tío Ya está Adiós, salta, tío Se acaban de ir los dos del mundo Y estos dos Esconden algo bastante raro Chicos, chicos Estoy flipando Con el paquete Que me ha enviado Labaro Mirar Ay, qué guay Por Dios Mirar esto Cuando lo abrimos Tienes este de aquí Que digo ¿Cómo puede ser esto? Y veo esto Que pone La verdad es que Gea No sabía cómo decírtelo en partida Pero Barta es un pringado Y yo soy mejor Decide él o yo Me pone un mensaje En el cual tengo que decidir Quién es mejor Mejor No se puede decir En el cual No se puede decir